Ok señores, pues Ya andamos de vuelta Ya andamos de vuelta, de vuelta, de vuelta De vuelta, porque después de esta Tandota, ahorita le voy a marcar A mi amigo Freddy Castillo, porque Toca, toca seguir platicando Con, con, en este caso Con, con Bueno, déjenles, les hago el recuento En lo que subo La, la de ¿Dónde está? Ya la regué Acá anda, acá anda, déjenla, subo y ahorita Seguimos, para toda la gente que sigue conectada Muchísimas gracias, que no se hayan ido, que no les he caído Gordo, déjenme Pongo la plantilla de El, el en vivo, mientras le bajo Ese ruidero No, pues ya no pude bajarle, ya se lo Tuvieron que fumar todito La verdad, estamos Bastante Emocionados, porque Ha sido un día largo, iniciamos a las 7 de la noche Y, platicando Con nuestro amigo Miguel, de, es el youtuber Llamado, hay cabrón Que es un youtuber Este, bastante Chingón, se los recomiendo mucho Después de ahí nos fuimos a platicar con Facundo Coral Eh, guitarrista de Cronos Y fíjense que yo, ahí fue cuando me enteré Que era, que fue guitarrista de Tren Loco Esta banda argentina Super mega famosísima Entonces, me tocó Platicar con un gran youtuber mexicano Que se inicia Muy joven Y después con una Enigmática figura del metal argentino Y después con una Magnífica figura del metal mexicano Entonces, imagínense como estoy ahorita Ahorita estamos totalmente en directo Y vamos a platicar con nuestro amigo Eh, Freddy Castillo Que no se conecta Ahí voy Ahí voy Y vamos a platicarles De la evolución Ahí está Vamos a platicarles De la evolución ¿No? De la evolución De, de este Hermanito ¿Qué onda? A ver Déjate 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 Es que me está diciendo La compu Que te permita Dice Permitir acceso Yo digo que ya pases Pero no Dice la compu Que permita Pásale Usted pase Yo ya abrí la puerta hermano Usted es el que no se quiera meter Ya está ¿Cómo estás mi Mi buen hermano Roy? Pues mira En esta Fíjate Fíjate hermano Déjate cuento Tú no lo sabes Ya te pasé Cómo estuvieron los flyers Del día de hoy Inicia a las 7 de la noche Y haz de cuenta Como si me hubiera chingado Un cartón de caguamas Ya ando bien pedo Pero de Ando bien pedo De difusión hermano Platicamos a las 7 de la noche Con ahí cabrón A las 8 de la noche Con Facundo Coral A las 9 de la noche Con el vocalista de Agora Eduardo Nat Contreras Y ahorita con Freddy Castillo Tú dime ¿Qué más se pide a la vida? En el horario estelar hermano En el horario estelar No pues estoy bien pinche emocionado hermano La verdad nos vamos a ir tendos Y vamos a terminar al cuarto Para las 11 ¿Te parece? Ya está Claro Milagro Hasta que Me dan más tiempo No pues es la misma media hora hermano Son las 10.15 No Si no es que te dé tiempo hermano Pero mira Fíjate que yo he notado Que en nuestro canal de YouTube La gente ve más los programas de 30 minutos Que los que duran más de una hora Como que ven que es una hora Y les da hueva we Ya ves que en el YouTube así es we A la gente le gusta eso Y fíjate que tenemos mucha audiencia Que se nos quedó de Nat Contreras Así que hay que aprovecharle hermano Platícame un poco de la banda Agora ¿Te gusta Agora? Estuvieron en el Northside hermano Claro que sí hermano Por ahí los vimos En punto de la 1 de la tarde A huevo Si más no recuerdo Es una de las bandas Que yo personalmente Los he visto dos veces La primera fue en el Northside Y la segunda fue Abriéndoles A Judas Priest Acá en el auditorio Banamex Exacto Una super banda Una super banda chingona Que a mi también Que me gusta Más o menos Para que decirles Que soy un super fan Pero si me chuto Se he perdido unos 3 álbumes Perdónenme la gente Se me olvida pucharle al botón Es que muchas veces Estoy hablando wey Se me olvida pucharle Y no me escucha nadie Este Carnalote Vamos a A poner tema De discusión Para el día de hoy Vamos a pelearnos Como siempre Que es muy Ahora no traigo Este Totopos wey No voy a poder Este Masticar Y ya me dio hambre hermano Ya me dio hambre Pero bueno Tú platícame Cómo va El México Metal Fest Y yo te platico Cómo va acá El Guateque A ver Écheme primero El México Cómo va Pues Pues va así Pues va Excelentemente hermano Vamos avanzando Bueno Aunque yo no soy Parte de la organización Pero Pero yo me siento Parte de De la familia Porque es de 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 mi ciudad Un Un festival Que está Creciendo Cada año Cada vez más Y más Y más Van paso a paso Los organizadores Están muy contentos Del apoyo De De todo De todo México Además el respaldo De De mucha gente Eh Quiero Tocar un tema El día de hoy Si puedo decir Maldiciones ¿No? Solamente no digas Chinga tu madre Y puedes decir Lo que sea Seguro Ok Bueno Usted diga Lo que sea En esta semana Resultó Bueno Ustedes conocen A Un vato En Facebook Que se La pasa Criticando Al México Metal Fest A pesar De que el año Pasado Él Que lo estaba Apoyando Ya Y así Viceversa El año Pasado Estuvo en contra Del Force Y ahora Está a favor Del Not Fest En En verdad Quiero mandarle Un gran saludo A Omar Creo que se llama Quiero decirle Que en verdad Se deje De Fregaderas Porque A los dos Festivales Les deseo Lo mejor ¿Verdad? Y como siempre Lo Lo he dicho A mí no me gusta La organización Con las Con las consecuencias Del año pasado ¿Verdad? No me gusta Que le echen Mentiras a la gente Y pues Ahí tuvimos Un pequeño Al pescado En redes sociales Que en verdad Yo coincido Con Roy Con lo que me va a decir Que Que los putazos Se dan de De frente Pero Pero En México Me trae Excelente hermano Ya casi Están Están Por lograr El lleno total Para todos Aquellos que están Con el pendiente También se Integró Mortuari Mortuari Y Skullfish A este gran cartel En verdad Esperemos que Se integren más No sé si Que haya cancho Para otra banda Pero en verdad En México Está quedando Excelente No sé si No sé si te platiqué Que la vez pasada El El tío Porque yo Porque yo así Le digo El tío Que me contó Que Les están Preparando Sorpresas No me quiso Decir Que Claro Pero Pero dice Que está quedando De rechupete Y tú carnal Fíjate hermanito Acá hay muy pocas noticias De Del festival Pero El día Sábado Déjame pensar Si fue sábado No fue el día viernes Me di la oportunidad De pasar por ahí Y empecé a ver Movimiento Movimiento Diferente En el centro Deportivo Oceanía Y fíjate Que si tenemos La postura bien puesta De que vamos a ir Vamos a acudir A Este Al Deportivo Oceanía Previo Yo creo Con 30 días Previo al festival Empezar a hacer Entrevistas Ahí con la gente La promotoría Del Deportivo Oceanía Porque tenemos Muchas ganas De saber Que tan bien Está acondicionado El Deportivo Para el festival Porque a lo mejor La gente del Deportivo No sabe la cantidad De gente Que va a acudir Porque muchas veces Este Pues a lo mejor Podríamos decir Que va a ser un fracaso Pero no hermano Yo dudo mucho Que sea un fracaso Porque nunca se le había Ofrecido a este lado De la ciudad Un festival de ese tamaño Todos los festivales Son en la curva 4 Del autódromo El que se realizó En Teotihuacán Los que se hicieron En Toluca Los que se hicieron En Guadalajara Los que se hacen En Monterrey Pero este lado De la ciudad Nunca había tenido La oportunidad De un festival De esta magnitud Y yo sé Que mucha gente Está súper emocionada Por ser de ese lado Aparte A miles y miles Y miles de personas Que nunca han tenido La oportunidad De viajar a Toluca A Teotihuacán O a Guadalajara Para un festival Sin mencionar A Monterrey Porque queda lejísimos Pues ahora lo van a tener Casi casi a la vuelta De la esquina Entonces yo siento Que miles y miles De personas Van a acudir A este festival Yo creo que por ese lado Va a ser un éxito rotundo Sin importar organización Sin importar cartel Sin importar muchas cosas Porque realmente A esta zona Nunca se le había brindado La oportunidad De acudir a un festival A un deportivo Que es un deportivo Muy famoso Por esta zona Que se encuentra Al lado de una estación De metro Que solamente sales del metro Te metes al deportivo Sales del deportivo Te metes al metro Y llegas a tu casa Hay muchas facilidades Entonces pues No hemos visto Mucho movimiento Por parte de Live Talent Pero sabemos Que ya el festival Ahí está Hay un cartel previo Donde mencionan Muchas bandas nacionales Mencionan a Begemoth Mencionan a Slugnoth Mencionan a Evaneses Mencionan a Rob Zombie Entonces pues Hermano Ya hay que quitarnos Yo vuelvo a reclamar Esto Con todos los Los que se dedican A difamar En contra De los movimientos Hace un ratito Estuvimos platicando Hace unos momentos Con Eduardo De Agora Estábamos platicando Que hay que hacer unión Que hay que hacer fuerza Hay que apoyarnos Unos con los otros Igual con los festivales O sea Realmente ya Si las promotoras Se están echando mierda Si las productoras Se están peleando Entre ellas Ya es un pinche pedo Ya la verdad Todo queda En dos cosas Primera Respeto al público Por parte de cualquier empresa Sabemos que Cacique Ha hecho gran Gran Este Gran trabajo En Monterrey Por eso están bien apoyados Porque en los últimos Dos festivales Han sido rotundamente Bien logrados Y profesionales Hasta el culo O sea Entonces Cacique es una gran empresa Que hace grandes cosas Pero Acá de este lado Por lo mismo De que es la meca Es la meca Pues hay muchas empresas Hay muchas empresas En este caso Pues está esta Live Talent Que tiene una sociedad Me parece que con Ocesa Pero Ocesa Ya no es de Ocesa Realmente ya Live Nation Con Procesa Entonces yo creo que Desde ese lado A lo mejor porque La adquisición De Ocesa Que parece que Ocesa Era una empresa De Televisa Pero fue vendida Entonces yo creo que Si Live Nation Empieza a meter mano En el festival A partir de este Próximo 30 de noviembre Y primero de diciembre Desde ahí va a haber Buenos resultados Para el NotFest ForFest De este próximo Fin de año Las expectativas Son grandiosas Hermano Pero pues También hay un chingo De festivales Y conciertos previos O también No tan importantes O grandes Pero también Este muy reconocibles ¿No? De giras De bandas más pequeñas Como lo que va a suceder Aquí en México Con Enforcer Y Warbringer Los mismos que van a tocar Allá en Monterrey El 31 de agosto No sé cuándo ¿Cuándo? ¿Cuándo? El 30, ¿no? ¿Cuándo tocan allá, güey? El 29 de agosto Van a estar por acá, hermanos Los esperamos Vamos a echar Desmadre, Mosh Todos Ahí salúdenme Ahí yo los voy a saludar Porque Porque en realidad Hay mucha banda Que nos han comentado Que ya están ansiosos De ir a ver A Warbringer Y Enforcer En verdad Se va a poner Con toda su Pinche madre Y además Tienen grandes eventos Como son Épica Zamael Y muchos Ah Y les recuerdo Yo sigo Incapié Banda de De Monterrey Asistan al Metal Ebrio 666 Yo sé que Que el nombre Se escucha Como Como si estuviéramos Jugando Pero en verdad Créanme Estos organizadores De este grande festival Se lo están tomando En serio Ellos se están partiendo De la madre Para darles un gran espectáculo Vamos a apoyarlos Y además Lanzaron una promoción De 3 de la tarde A 6 de la De la tarde Es este próximo 31 de agosto En la quinta Hc Próximamente Les estaremos dando Toda la información Por meter Corrosivo Va a ser totalmente gratis La entrada Después de la 6-1 El cover Es de De 70 pesos Si no me equivoco Pero en verdad Se van a poner Se van a poner Chingón En esta ocasión Todos son Hellliners Todas las bandas Y no hay Que no hay Desde que yo tengo 20 giras internacionales Que la chingada No Todos son igual Aquí es todo Por sorteo Y al que le toque Es el que Es el que va a encabezar Es el que va a tocar Al último Claro Y también También vienen Bueno Una cosa Que me impresionó El pasado viernes En el octavo Aniversario De Cacique Fue la banda Anti-Flag Hermano Ellos tocan Punk Punk Metal Rock Alternativo Vamos a ponerle La verdad Estos vatos Se entregan Con todo No sé Si lo has Escuchado Claro Anti-Flag Una banda Que Que pues ya Lleva sus añitos No La verdad Este Te voy a ser Sumamente Muy sincero Se me olvidó Un poco Se me olvidó Un poco Su existencia Pero gracias A tu estupenda Promoción Me acordé De Su rock Punk No Este Yo recuerdo De esta banda Yo los tenía En un disco Donde venía Venía Anti-Flag Venía All Spring Son 41 Estas bandas Este Noventeras Y creo que Son un poquito Más Antañas Anti-Flag Es un poquito Más atrás Que esas bandas Y hermanos Son De finales De los 80 Del 88 En verdad En verdad Todos los minas En el escenario Y parecen Huercos Como se dice En Chihuahua Un gran saludo A Chihuahua Y pues Pues en verdad Impresionante Hermano Se bajaron Del escenario A tocar Allá abajo Hermano Y se puso Pingón Si Cuéntanos Las bandas De ese nivel Hermano Este Tienen mucho Eso De estar Con el público Casi Casi Al terminar El show Los quieren Llevar a su casa A invitarles Una taza De café Una chela Yo en verdad Yo no me quedé Hasta el final Tuve Tuve que retirarme Pero Pero en verdad Me fui en la última canción Todo le hago No Normalmente Normalmente Siempre ellos Son los que Se trabajan Al final del show Y dice No pues Pues fórumate Para la foto Y Pero En nuestra ocasión Yo no me quedé Que Que Teníamos que Elaborar Al día Al día siguiente Si Es difícil Es difícil Hermano Pues bueno Ahora a mi me gustaría Contarte De Love Limits Este evento Que se va a llevar En el 360 Avenue El próximo Déjame ver Creo que acá lo tengo A ver A ver A ver Bueno Dondas Te voy a dar Un Gran Pinche Anuncio Off Limits Presenta Si Una banda De trash metal Que me encanta Un chingo Ellos son Toxic En México Exactamente Son los que Van a estar Van a estar Junta A Wolf Bright Strike in the War Earth Crisis Congrenation A esta banda Como se llama Day Congrenation Que también No sabía que se iban a presentar En el Off Limits Yo pensé que estaban En solitario Pero mira Van a estar Este cartel Del Off Limits Déjaselo Pongo acá A la gente Porque También otra de las cosas Hermano Ya para estos Directos Que te parece Si me mandas Tus flyers Y empezamos a ponerle A la gente De lo que estamos Hablando Porque luego A veces Estamos hablando Como locos Y no tenemos Ni que mostrar ¿Tú que opinas? Creo que sí Hermano Claro Pues a ver Ahí está El cartelito Del Off Limits Para que vean Y les voy a poner acá La dirección Que es Bueno no la dirección Es El Vimeo 360 Vimeo Ciudad de México Que queda Allá En el sur De la ciudad Es el 14 de septiembre Y pueden ir a Off Limits Punto MX Para comprar los boletos O Los boletos Se encuentran directamente En la venta de boletos Que se llama Arena MX Y van a estar Bandas mexicanas Hermano Como Vini The Horror Y Intro Tootil Tootil Las mexicanas De verdad Se va a poner Excelente Ese Off Limits Que una vez Creo que Hubo Un Road Off Limits Acá en el Café Iguana Si no me acuerdo Del año pasado No me acuerdo Que van Nos estuvieron Pero Pero me contaron Que se puso El chingón La verdad Y esperemos Que Que Tóxico Lecaus Abra unas Fechas Para Para toda La República Pero La verdad No creo Porque Si no ya Lo hubieran Anunciado Si es difícil Hermano Es muy difícil Fíjate Que yo Ahora Que ando Con lo De Dead Weiser Estoy Notando Lo difícil Que es Para un Productor Es muy Difícil Hacer una Promotoría De un Concierto Hermano Yo la verdad Le estoy Aplaudiendo Enormemente A todos Los que Se dedican A hacer Conciertos Internacionales Porque Ahorita Metal Correcivo Nos metimos En camisa De 11 Varas No No es Cierto Habíamos Estaban Muy divertidos Haciendo La promotoría De este Concierto Pero Es muy Difícil Hermano Es muy Difícil Que la Gente Te compre Es muy Difícil Que la Gente Compre Las Preventas Lo pusimos En 50 Pesos Y ha sido Muy difícil Hermano Dejen Les pongo Acá El Flyer Para toda La Gente Este Viernes Vamos A tener En Concierto A Dead Wazer Junto A Siete Bandas Mexicanas Hermano De Mira Ya me Equivoqué De Flyer No Peleen Ese Flyer Dejen Quito Esa Cochinada Ahí está Voy a Poner Otra Cosa Ahí está Voy a Poner Mientras El Estamos Conscientes De Que Es Difícil Y De Que Vamos A Trabajar Muy Duro Para Que Todo Salga Muy Bien Eso Si Estamos Sumamente Conscientes Entonces Lo Único Que Le pedimos A La Gente Al Público En General Que Están Muy Pacientes Con Nosotros Porque La Verdad Estamos A Marchas Forzadas Por Falta Por Falta De Colmillo En Esto Por Falta De Colmillo En Dicas Hacer Comunicación O Eres Músico Es Muy Diferente Hacer Un Productor De Un Espectáculo Hermano La Verdad Aquí Ya Se Los Tengo A Toda La Gente Ahí Está Dead Wazer En La Ciudad De México Junto A Serpientes De Acero Mi Banda Mi Banda De Heart Purga Y Headless Hate En Salón Bolívar Entonces Pues Las Preventas Acabaron Hoy Hermano Ya No Tenemos Boletos En Preventas Es Más Desde Hace Como Tres Horas Ya Dijimos Que No Había Boletos En Preventas Y Ya Solamente La Gente Pueden Conseguir Las Preventas En Hammersmith Rock Gallery Y Ya El Boleto Ya Va a Costar 100 Baros A Partir De Mañana Le Dimos Le Dimos Manda Hermano Agotaron O Que No Pusimos Como Fecha Limita El 19 De Agosto Hermano Porque De por si Es Muy Difícil Costear A 50 Pesos La Entrada De Un Cartel De Ocho Bandas Con Una Banda Como Dead Wazer De Cabeza En 50 Pesos Hermano Tu Dime Si Está Barato Está Muy Barato Y La Verdad Quien Lo Aprovechó Lo Aprovechó Afortunadamente Yo Quiero Agradecer Mucho A Todas Esas Personas Que Si Se Dieron A La Tarea De Comprar Sus Preventas La Verdad Yo Estoy Muy Contento Con Todas Las Personas Que Dijeron No Conozco La Productora No Conozco La Promotora Pero Bueno Son Estos Güeyes De Metal Correcido Pues Vamos A Apostar Por Ellos Y Mucha Gente Si Corrió Por Sus Preventas Y La Verdad Estoy Muy Contento Por Eso Pero Aún Así Hermano La Verdad La Respuesta De La Gente Ha Sido Mínima Te Voy A Ser Muy Sincero Ha Sido Mínima Porque Según Todas Las Bandas Que En El Cartel Créeme Que El Metal Correcido Lleva Parte De La Organización Pero Realmente Las Bandas Del Cartel Son La Organización Somos Un Colectivo De Bandas Que Está Realizando Este Concierto Y Realmente Las Bandas Nuestros Hermanos De Las Bandas Dicen Que El Día Del Evento Va A Ser La Mejor Venta De Boletos Porque Todas Sus Fans Ya Les Confirmaron Que Se Día Van Entonces Algo Muy Sencillo Que Yo Lo Quiero Compartir Aquí Contigo Y Con Toda La Audiencia Es Que Realizamos Un Sistema De Venta De Boletos En Conjunto Como Colectivo Fans Nos Aseguraban Que Ellos Acudían Al Concierto Otorgándonos Un Nombre Completo Para Que Ese Día Les Respetáramos El Precio De Preventa O Sea Ese Día Gracias A Notarse Unas Listas Que Hicimos Nosotros Todas Las Bandas La Gente Va A Poder Acudir Todavía Se Bien 50 Pesos Su Boleto Pero Ya En Taquilla El Boleto Va Costar 120 Ese Día Entonces Pues Quisimos Hacer Que La Gente Se Emocionara Un Poco De Que A Mejor Con El Simple Hecho De Responsabilizarse A Anotarse En Una Lista De Una Banda Como Un Fanático Podía Todavía Entrar Al Concierto En 50 Pesos Entonces Queremos Que Esto Funcione Y Créeme Si Funciona Esta Manera De Trabajar Que Esto Lo Estoy Compartiendo Contigo Con Toda La Audiencia No Va A Ser La Bandera De Producción En La Que Vamos Estar Trabajando Todos Los Días Porque Realmente No Nos Dedicamos A Eso Pero Si Funciona Si Me Voy Hacer Cargo Del Colectivo Para Estar Haciendo Conciertos Cada Mes Pero Realmente Si Es Una Entrega Muy Por Parte De De Realmente Esto No Es Una Promotora Queremos Que Los Conciertos Estén Llenos De Gente Entonces Va Por Ahí Hermano Va Por Ahí La Cosa Entonces Pues Esperemos Que Funcione Si No Funciona De Todas Formas El Trabajo Bien Se Hizo Y Quiero Dejarlo Muy En Claro Con Todas Las Personas Con Toda La Audiencia Con Vamos A Entregar Un Gran Espectáculo Ese Día No Sabemos Que Tanta Gente Vaya Ir No Sabemos Realmente Si La Gente Realmente Vaya Asistir Pero Vamos A Entregar Lo Mejor De Nosotros Que Es En Escenario Dar El 100% Y Pues Hermano Toma Un Dicen Banda De Ciudad De Ciudad 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 De De Ciudad De Ciudad De Amigos Big Hard Purga Hell Escape Demolition Arquimercion El América Y Serpientes De De Acero En Verdad Hasta Chingón Además Como Diciste Death Wazer En México No Se Lo Pueden Perder La El costo De Tequilla 120 Como Dijo Mi Bueno Hermano Roy Y Créanme Está Haciendo Un Trabajo Chingón Todos Los Organizadores De Este Grandioso Evento Y Pues Vamos A darle Hermano Una Chinga Porque Si no Me Quivoque Es Este Fin De Semana Es El Viernes Hermano Estamos Muy Emocionados Aparte En Dione Estamos Ensayando Bien Fuerte Vamos A Presentar Nuestro Set List De Cinco Canciones Originales Con las Que Hemos Estado Trabajando Un Chingo La Banda Está Comprometida La Alineación Por fin Ya es Fija Ya Estamos Totalmente Fijos Comprometidos Con El Evento Mis Carnales De Dione Me Están Ayudando Un Chingo Van A Llegar Desde Temprano Me Van A Ayudar Por Supuesto Hay Muchas Cosas Que Están Tratando De Hacer Un Antes Y Un Después En La Cuestión De La Producción De Espectáculos Underground Todavía Estamos En El Underground No Estamos En Otro Nivel Más Que En Ese Pero Ojalá Y Se Junten Más Bandas Nos Sigan Esta Forma De Trabajo Porque Al final De Cuentas Es Una Forma De Trabajo Para Beneficiar Al 100% A La Escena A La Escena Nacional Lo Que Yo Quiero Es Que Se Acaben Los Promotores Caimanes Yo Quiero Que Se Acabe La Falta De Responsabilidad Por Parte De Toda Esa Gente Que No Le Pon Sincero No Tenemos Un Pago Para Las Bandas Pequeñas Osea Como La Banda Internacional Pues Obvio Que Si Con Ellos Quedamos A Un Porcentaje Como Debe De Ser Como Se Deben De Hacer Las Cosas Porque Es Una Banda Que Viene Desde Ecuador Hermano Ellos Vienen Gastando Una Landa Entonces Esto Realmente Lo Estamos Haciendo Por Ellos Hermano Estamos Haciendo Por Ellos Porque Realmente Ninguna De Las Bandas Como Serpientes De Acero Cobra Bandas Como Demolation También Cobra Sus Viáticos Bandas Como Headless Hate Pero Son Bandas Que Están Entregando Absolutamente Todo Su Tiempo Su Es Dedicación Nuestro Carnal De Demolation Metal Skin Gamma Ray El 21 De Agosto Miércoles 21 De Agosto En Hammersmith Rock Gallery Vamos a Proyectar El Promo Profesional Lo Vamos Estar Subiendo En Redes O sea Realmente Es Un Trabajo De Colectivo Hermano Es Un Trabajo De Colectivo Si Lo Vengo Encabezando Yo Yo Soy El Que Estoy Viendo Todo Desde El Momento Desde El Radio Estuvimos En 93.7 DFM El Pasado Jueves Estuvimos En Carrosel Radio El Pasado Miércoles Estuvimos Con Premios Metal Kalani El Pasado Miércoles Una Ardua Gira De Medios Hermano No La Verdad Si Estoy Cansado Si Pero Estoy Muy Gratificado De Saber Que Contamos Con Nuestros Hermanos Metaleros Hermanos Nuestros Hermanos De Bandas La 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 Se Como Se Entregan Estos Cabrones Es Muy Buena Nuestros Canales De Serpientes De Acero Nos Abrieron Su Espacio En Carpe Dian Records Para Hacer Una Entrevista De Casi Tres Horas Hermano Aparte Nos hicieron Un Promo En Un Video Nos Mandaron Saludos Todas Las Más Bandas Tenga La Oportunidad De Venir A Presentarnos Su Material La Verdad Es Muy Triste Que Muchas Bandas De Nivel Increíble De Todos Nuestros Hermanos Sudamericanos No Puedan Venir Porque No Hay promotores Que Los Puedan Apoyar Todos Los Promotores Ven La Manera De La Lana No 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 Aquí Ojalá Este Colectivo Funcione Para Que Más Bandas Del Nivel De Death Weiser O Más Nivel O Del Nivel Que Sea Pero Que Sean Bandas Nuestros Hermanos Sudamericanos Como Los Mismos Bolivianos De I O Estos Chicos Que Tú Conoces Hermanos Si Te Vengan Con Con La Con El Alma Tranquila Weiser Que No Los Van A Robar Que No Los Van A Chingar O Que Les Digan Si Vengan Si Ya Aquí Les Digan Que Se Creen Que No Salió Y Pues Ni Modo Y Ese Pedo Realmente Este Colectivo Lo Pero Demolation Serpientes De Acero Big Heart Purga Headless Hate Búscalos Tienen Videos Profesionales Bien Realizados Discos Osea Realmente Son Bandas Que Quieren Salir Adelante Y Están Apoyando Este Desmarque Wey A mi Me Gusta Un Chingo Trabajar Con Ellos Son Gente Muy Profesional Y Ojalá Nos Permitan Seguir Trabajando Como Colectivo Ojalá Si No Pues No Se pierde Nada Hermano A seguir Cambiando Y A ser Felices Y Saca La Mota No Saca La Mota Wey No 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 Agarren Curva Ves Pongas El Tiro Pongas El Tiro Señor Aquí Estamos Aquí Estamos Sabros Estamos Muy Bien Estamos Sabros Pues Entonces Nada Déjame Mencionar Por Último Deathweiser Señores Deathweiser Este viernes 23 de agosto En Salón Bolívar Junto a Serpientes De Acero Dione Herkimer Demolation Big Heart Purga Y Headless Hate E iniciamos A las 4 De la tarde Puntual 4 y media Se sube La primera banda De una vez Les aviso Pero a las 4 Empezamos a recibir La gente Pero vamos a estar Desde las 3 De la tarde Las preventas A la goma Ya no hay preventas De 50 pesos Solamente Se corren A Hammer Smith Rock Gallery Ahí las preventas De manera directa Con la compra De tu boleto Ya no hay depósitos En OXXO Y que evento De que cargo A tu tarjeta Ya no hay nada De eso O sea Si quieres Tienes que correr A Hammer Smith Y ahí todavía Hay boletos Hay boletos Hay muchos boletos Corran allá Cuestan 50 varos Hasta el 21 De agosto Y pues hermano Este Te dejo Que cierres hermano Todo lo que venga De aquí para adelante Es tuyo Así que Pues yo ya hablé De más Así que Pues ya para darle cierre hermano Que Como te gustaría despedirte Cuéntame Claro que si hermanos Pues Me gustaría Despedirme Invitándolos A este gran evento En Ciudad de México Este próximo 23 de agosto A partir de las 4 de la tarde Verdad Las preventas Se fueron a la goma Y a partir del día del evento 120 Vamos a apoyar Al metal mexicano Y al El ecuatoriano también Y En verdad Créanme Si ustedes apoyan Este gran colectivo Van a seguir trayendo Más bandas Más bandas De otros países Que Que tanto a ustedes Le han pedido A varios promotores Les repito Ellos no son promotores Ellos simplemente Lo hacen por diversión ¿Verdad Roy? Si Claro que si Pues Que más Les puedo decir Escuchen La Nación del Metal Este próximo miércoles Les traemos un especial Al México Metal Fest Si hermanos Especial Al México Metal Fest ¿Por qué? Porque cumpleaños El tío A luego Pero Pero también Quiero invitarlos Felicidades al tío Si Para los que no conozcan al tío Este es el tío México Metal Fest ¿Verdad? Un gran abrazo A este gran tío Que Que se está partiendo la madre Y cabe Recalcar Como lo dije Desde un principio No se dejen No se dejen llevar Por Por Pseudo Pseudo Pseudofante El metal Que se creen maestros Que se creen dueños De la escena Que creen tener Todos los filtros Necesarios Necesarios Que se pasan Hablando Mierda De festivales Que van haciendo Cosas bien En verdad Este tipo de gente Que nada más Quiere chingar A la rata Hay que mocharles La cabeza O sea Reportarlos No hacerles caso No comenten Sus publicaciones Si me ven peleando Pues Pues al Les voy a contar algo La vez pasada Estuve peleando Con este Gran sin cara Ustedes Lo conocen Él Diciéndome Cosas Por Por parte De mi Está excitado Pero Yo le respondí A algo Un simple Vato Con Con los suficientes Tamaños No se esconde Detrás de una Máscara Siempre Dar La cara Y se Afrenta Lo que sea Y aparte Si Si tú tienes La razón Querido Sin cara Yo te lo mando A ti Y Te lo voy a mandar Tú estás Legando a la madre Que verdad Ya me tienes Harto Estoy harto De ti De que estés Demigrando El metal mexicano Y además El metal Internacional Porque los grandes Festivales Están haciendo Sus cosas Bien No sé Si No sé Si estés Asustrado Que te pase Pero Mi buen amigo Roy Te voy a mandar Un saludo Roy Mándale un saludo Un saludo Al brother De parte De Freddy Castillo A nivel A nivel Chilango Ahí está El saludo También De parte Mira También De parte Mía Igual Y se siente Triste Y dice Ah no Como que nada más De Freddy No También de parte Mía La verdad Eso no se hace Y El de donde Es hermano De acá De allá De donde Es No se sabe Creo que es de Ciudad De México Hermanos Quieres que te diga La verdad Ok Dígame La verdad La verdad Él No sé Si trabaja Para Live Talent No quiero No estoy muy bien Informado A mí A mí me aseguran Que trabaja Para Live Talent Que Que es el que se encarga De De tirar mierda Pero En verdad No vamos a gastar Nuestra voz En Cosas tan tontas Si hermano Lo mejor Es este Borrón y cuenta nueva Acuérdate Que siempre A ese tipo de gente Le llega Le llega A su parte Y pues Este Nosotros a lo nuestro Y él a lo suyo Hermano La verdad No vale la pena Hay que trabajar Ardo Hay que ser Personas Este Que contribuyan Que se note Que contribuimos Con nuestro trabajo Con nuestra voz Con nuestra opinión Eso es lo que importa Realmente Lo que ellos Este Digan Has de tener O sea La gente que hace Eso ha de tener Mucho tiempo Y la verdad Tú bien lo sabes Yo soy una persona Con el tiempo bien contado Y no tendría yo tiempo De estar haciendo Ese tipo de pendejas Espero que tú Me dupliques Y seas una persona Igual No le pongas atención O sea Neta Ponte al tuyo Disfruta De esta gran vida Que afortunadamente Tenemos gracias Al pinche metal Es una gran El estar en En la industria De la música En el ambiente musical Hermano Es una virtud Es una virtud Hay que disfrutarla Porque no sabemos Si vamos a estar al rato Entonces pues Lo poquito que nos toque Hay que disfrutarlo Y otra cosa hermano Claro Tú sabes que yo soy Yo soy bien bipolar Estoy en todas partes Como más al corrosivo Pero también quiero invitarlos Al concierto de Anselmo y los ilegales Aquí en Monterrey Este próximo Primero de septiembre Y Warcry En Monterrey Si señores El 7 de septiembre Metal corrosivo Estarán presentes ahí Para Para echar desmadre Y seguimos apoyando A las grandes empresas También con Con los eventos De cacique Que son Warring Y esperemos que el nuevo Gerente de El Cacihuana Nos hable pronto Ana ya es todo Por hoy hermano No sé qué decirse agregar Yo creo que ya está ahí Vámonos con Rolita de Ágora Me quedé picado con Ágora ¿Te parece si nos vamos Con Rolita de Ágora? Usted dígame ¿Con qué se quiere ir? Porque aquí Ahora sí Somos radio Fíjate Fíjate Somos radio Y abrimos el Spotify Eso que chafa Pero bueno Ya que lo tengo abierto ¿Estás de acuerdo Ágora? ¿O alguna banda más? Vámonos con una canción Que me gustó Un chingo ¿De chingo cuál? Si me equivoco Porque no me la he Hablando Que la he escuchado Creo que se llama En la nada Creo que sí se llama Ágora Sí hermano Vámonos con esa Buena elección hermano La verdad La verdad Era la misma Que tenía yo en mente Pero que bueno Bien Entonces Vámonos con eso Al fin No hay bronca Con el copy En YouTube Porque los ágora Son bien chidos Y tampoco meten broncas Con eso Así que Vamos a tocar Esa Hermano 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 Antes que nada Vamos Dame cinco minutos ¿Va? Voy a dar una promoción Bien chingona Ánimo Tempo En Monterrey Señoras y señores Ah, mi veras El sábado Ánimo Tempo El sábado El 24 de agosto Este próximo sábado Van a estar acá Nuestros buenos hermanos De guía En Granados Y su hermano Dante Así se llama ¿Verdad? En verdad Apóyenlos Abriendo el evento Omega Ánima Se va a poner chingón En el salón Morelos El costo Ahorita hay una promoción Creo que son Tres boletos Por cien pesos Sí Porque no No manches No tenía nada preparado No manches No es boletos por cien pesos Oye güey Más barato que Dead Wazer No me chingues Ven para que vean Como así Dejamos los boletos Casi regalados Güey La gente no va O sea Que pedo Así se va esto carnal Tú Tú sabes que Que a veces Nos va bien A veces nos va mal Déjame a buscar De volar así La información Ya estoy llegando Al evento Sí Ok En lo que Búscala con calma hermano Bueno entonces Este Ánima Tempo El sábado 24 de De agosto En Monterrey Por primera vez Eso es lo importante ¿No? Ya tenían rato Que querían irlos Ánima Pero no se les había hecho Hasta Hasta apenas Ahorita que un promotor Dijo Vámonos riendo Entonces ¿Ya tienes la información? Claro que sí hermano Sí Son tres boletos Cien Eh A ver Sí Tres boletos No Es Compra tres boletos Y llévate cuatro Hermano Ah El precio del boleto Es de cien pesos Ahí está Yo dije tres por cien No manches hermano O sea A cien pesos Pero está a cuatro Por A cuatro boletos A precio de tres Te están regalando Una cervecita hermano Sí Cómprate Cómprate tres boletos Y lleva uno gratis Aquí solamente Para Monterrey AM Agencia Presentando su nuevo Fichaje Que es Animatempo Porque se va a poner Chingón hermano Además Animatempo Lo patrocinamos Muy buenas Marcas Además Eso Si no me equivoco Es su antepenúltima fecha Antes de irse a Europa Hermano Acá Nos dijeron Que va a andar El 7 de septiembre En el de Warcry Allá en En el musicante O donde va a tocar Warcry Bueno acá María Le mandamos un saludo Que nos está escuchando Desde hace rato Con Con Eduardo Nat Contreras Se quedó a la transmisión Entonces Les saludamos Mucho ¿Quién abre A Warcry Allá en Monterrey Hermano Ahora Por el momento No Por el momento Normalmente Cuando viene a Warcry A Monterrey No perdón Dijo que Que está al pendiente Porque nos vamos a despedir Con Ágora Vientos Saludos a María Vientos Entonces Lo de Warcry No sabe nada También nos pregunta Si alguna banda Regia va a abrir El concierto de Warcry Y Y en verdad Normalmente Nadie abre a Warcry El show Empieza directo Pero Por allá nos vemos Wanda Recuerden Decir Tú eres Freddy Sí Yo soy Freddy De Metal Correcido Y de Freddy Metal Show También Déjame tirar Una promo Suscríbanse A mi canal Que es Freddy Metal Show En YouTube Búsquenme Ahí tengo Entrevistas Con Temican Tulcas Geronte El Mortandad Exumbra De Torreón Y Tengo un chorral De desmadre Ahí Para que se Para que se den Una vuelta También al canal De Metal Correcido Radio Hermano No Ya se quedó dormido No Acá andamos Acá andamos Estábamos al pendiente Del chat Ahí Saludos A toda la banda Que Recuerden Escuchar a DJ Camus Sí Mixcloud Hermano No he escuchado Mis mezclas De metal Que envían DJ Camus Así se llama Hermano Mixcloud Por Mixcloud Punto com Diagonal Roy Camus Legacy Las voy a escuchar ¿A poco no sabías? Pensaste que era broma No En serio Es DJ Camus No No Mezcló La música Que nos envía Por correo Meto Mezclas Y como en Mixcloud No hay bronca Del copia Ahí Ahí las pongo Y la neta Pues está chido El canal Ya ahí tenemos 60 suscriptores Seguidores La neta Pues Es sin Fans de lucro La neta Solamente es este Colocar la música A modo de que Este Pues Se escuche tenue Y rico Rico lino Y pues a darle Hermano Y Y carnal Ya que tú lo mencionas Próximamente vamos a estar subiendo Los versus A facebook Si a facebook Los voy a subir Con autorización De metal corrosivo Por si te perdiste Alguno Ah ok Ahí los vamos ¿Qué te parece si a partir de este Subimos el versus A youtube Y el versus a facebook ¿Te parece? A partir de este Para ya darle O sea Eso de subir a anteriores Pues yo creo que ya Como que queda de lado O sea A partir de este Vamos a subir el versus A youtube Y el versus a facebook Solamente el versus ¿Va? Ya estaba Y entonces pues saludos a todos Saludos a todos Saludos a toda la gente Hermano Hubo mucha gente conectada En el transcurso del día En twitch La verdad me sorprende Que la voz no se me haya Hecho ronca Ya llevo cuatro horas Sin parar Hablando con muchas personalidades Entre ellas contigo cabrón Entonces la verdad Si ya Yo creo que ya Ya se me cansó el caballo Por fin Ahora si ya me siento cansado Entonces Vámonos ¿No? Vámonos con la de agora Que acá también ya lo estaban pidiendo En la nada En la nada Con agora Y nada más falta Cuálgame güey Cuálgame güey No No güey Ese soy yo Por eso Cuálgale güey Ándale Que se me está quemando Los frijoles Que se me está quemando Se quedó Quieres escucharme Lo tendré que gritar Hoy me encuentro Espero el dedo que a mi calma Deja atrás Ni forma ni pensar Sin transformar La imagen que surgen mis sueños Ya no hay nada Que no me controla Siempre ha sido el libertad ¿Crees que tú Puedes destruirme Con tu voz Con un gesto Hoy me siento libre Espero el vuelo Y con mis alas Deja atrás Tu forma de pensar Y transformar La imagen que abrazo en mis sueños Ya no hay nada Que no me controla Siento el pasillo De la libertad En la nada Se logra transformar Muda conciencia Muda con Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.